Judea es a nivel nacional, su país, su nación, mexicanos ganando mexicanos, salvadoreños, salvadoreños, hondureños, hondureños, brasileños, brasileños, hechos 26, 20 Dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiese y se convertiese al Dios vivo, haciendo obras dignas de arrepentimiento O sea, Dios le toma de un nivel ya local y hay aquel que tiene un llamado a un nivel nacional ya Él viaja dentro de las ciudades, para allá y para acá, para allá y para acá, adentro de las ciudades de su país El general MacArthur dijo cuando Estados Unidos ganó la segunda guerra, el general MacArthur escribió mil cartas a mil iglesias Y dijo, mándame mil misioneros y entregaré un Japón cristiano el día de mañana Solo dos iglesias contestaron y mandaron dos misioneros Y hoy tenemos un Japón que es 99% budista El menos de 1% es cristiano Yo ya prediqué tres veces en Japón Es difícil, es terrible, es una opresión terrible, es una intelectualidad terrible Lo mismo que África es brujería, hechicería, satanismo y obras satánicas y obras de hechicería y santanía Usted va a predicar a Japón Hermanos, es imposible que usted no vaya bajo el poder de Dios Porque el nivel de orgullo, de soberbia, de arrogancia Para los japoneses es un pueblo muy preparado hermano Muy preparado, preparadisísimo Y para ellos el Evangelio hermano es un cuento de hadas Eso de que Eva habló con la serpiente, la serpiente hablaba y todo eso Eso es cuento de niños Entonces para ir a Japón a predicar hermano Es difícil, ya es difícil en otras partes del mundo Difícil es Japón Escribió mil cartas, ¿por qué? Piense conmigo hermano Era el momento de la iglesia, de aquí Y del mundo entero Ganar a Japón para Jesús, ¿por qué? Porque Japón se había rendido Rendido a los americanos Y para ellos esto es porque el emperador Entonces era considerado Dios Y el emperador rendirse Y firmar El acuerdo de paz Era el momento, ¿por qué? Porque los japoneses estaban desiludidos de Buda Desiludidos hermanos De que su fe había fallado Que Buda los había traicionado Y que ellos perdieron la guerra Pues claro, la bomba atómica cayó en Nagasaki Kirishima y Kazai Un de Japón Era el momento El momento propicio De ganar Japón para Jesús No respondieron las iglesias Y hoy tenemos un Japón Budista Hoy tenemos la oportunidad De ganar los hispanos para Jesús En esta nación Pero no hay manera Pastores viven en división Iglesias viven en división Y los que no viven en división Y los que no viven hermanos En un individualismo tremendo Se levantan aquellos para dividir las iglesias Y dividen las iglesias Y traen problemas Hermano La obra hispana es Es muy difícil Los pastores me comentan Historias de dolor De ganar a las personas para Jesús De discipularlas Casarlas Presentar sus hijos Y todavía eso Se levanta cabecillas Y los divide la iglesia Hermanos Es tremendo Hoy tenemos una oportunidad Con tantas iglesias hispanas Que hay De ganar los hispanos para Jesús Pero usted ve La numerología Mira las iglesias que hay en Houston Hay centenas de iglesias Están haciendo una cosa No Están haciendo nada Houston está perdida Porque todo el mundo Y todo el pastor Trabaja para su reino Para su iglesia Para su concilio Para mí Para mí Para mí Para mí No están interesados En hacer algo juntos En conjuntos De que sirve Tener un montón de iglesias Iglesias De 10, 15, 20 personas Un montón Pero no tiene impacto Ninguno Los homosexuales Hacen desfiles Y marchas Y miles Y miles Y miles La iglesia Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Y uno Contra el otro La iglesia La iglesia Es el único ejército Que mata Sus propios soldados Nosotros tenemos Que cambiar En el nombre De Jesús Cambiar 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 Y hacer actividades A puntos Hermanos De sacudir A esa nación Bajo el poder Del Espíritu Santo Es tiempo De olvidar De nosotros mismos De nuestro concilio Y Que nosotros somos Y Olvídate de eso Esas cosas de hombres Olvidar De nuestras diferencias Teológicas Y dejarlas para el cielo Y ahora Trabajar Ganar La alma Salir a las calles Distribuir folletos Literatura Tocar las puertas Inundar Los barrios Del Evangelio Del Señor Jesucristo Y ganar A esa ciudad Para Jesús